¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos a un nuevo partidazo de FIFA 16. Chicos, esta semana vamos a vivir... Bueno, esta semana justamente hoy vamos a vivir un auténtico partidazo en la Liga Española entre el Real Madrid y el Valencia Club de Fútbol, que como muchos ya sabéis, es del equipo que soy. Así que sí chicos, esta semana vamos a jugar Real Madrid a las manos de Stratus y Valencia a mis propias manos. Así que chicos, vamos allá, pero antes de este partidazo que se va a ir, también deciros que en el canal de Stratus vais a poder vivir otro partidazo que se va a jugar en esta misma jornada, de hecho a la misma hora, entre el Barça y el Español, ¿de acuerdo? Para todos los que seáis ahí aficionados. Así que, lo dicho, vamos a jugar este partido. Stratus evidentemente lleva a las madrillas, Valencia y como siempre vamos a hacer nuestros pronósticos de cómo pensamos que va a quedar. Recordemos, Stratus, que aquí en Valencia se juega la Liga. ¡Ojo, cuidado! Porque como he dicho el Valencia... Sí. El Madrid... Aquí en Madrid se juega la Liga. Yo estaba diciendo, este chaval, lave sapos por la mañana o algo. Chupa sapos o algo porque digo... El Madrid, el Madrid. El Madrid aquí se juega la Liga, chicos, así que... ¿Esa te vas a poner? Dime cuánto te vas a poner. Vale, porque si te pones esa yo me pongo esta. Pues ponte tú la blanquita, ¿vale? Yo me pongo esta. Ponte tú la azul, vale. Entonces, lo dicho, ¿vale? Aquí ya sabéis que el Madrid, sí, joder. El Madrid se juega la Liga y un pinchazo el Madrid es determinante. O sea, porque ya le deja sin completación porque esta es la penúltima jornada de la Liga. Así que, vamos allá. Vamos a ver. Yo creo, personalmente, a riego de que evidentemente quiero que gane el Valencia. Creo, esto lo dije en un directo mío de YouKnow, creo que el Madrid va a empatar con el Valencia. Y es más, van a empatar 2-2. Interesante. Sí, así lo digo. Así, me da juego. Evidentemente prefiero que gane el Valencia. Uy, ha dicho el Madrid. No, no, no. Madre mía. El Valencia, el Valencia. Que eres un topillo. Estás ahí diciendo, oh, el Madrid, el Madrid, madre. Hombre, por favor, por favor. A ver, yo, sinceramente, creo que va a ganar el Real Madrid, pero aplastantemente. O sea, el Valencia va a ser algo que ni se va a ver. Dios. Sí, sí, hombre, a ver. Y eso que no soy del Madrid, ya sabéis que soy del Barça, pero hay que ser realistas, Rubén y yo. Dios. Mira, una de dos. O le sale el partido de su vida al Valencia y gana, o se lo pone chungo, o el Madrid le dice, papá, dos hostias en cada mejilla. Y le va a ganar el Madrid. Bueno, ya hemos visto, la historia dice que cuando el Valencia quiere, gana a quien quiere. Se ha cargado el Madrid y al Barça muchas veces, ¿eh? Sí, claro, claro. Y el último ejemplo es contra el Barça en su propio campo, ¿sabes? Y por eso te digo que cuando lo ponen difícil, lo ponen difícil, pero fíjate que te digo que se lo ponen más difícil al Barça muchas veces que al Madrid. Sí. ¿Sabes quién destituyó a Benítez? El Valencia. ¿Sabes quién cortó la racha de 22 victorias seguidas del Madrid? El Valencia. ¿Sabes quién te va a reventar en este partido? El Valencia. Yo no digo que el Valencia sea un equipo de tíos con muletas. El caso es que el Valencia siempre es el que toca los huevos a los demás, ¿eh? O sea, yo no sé cómo lo hacen y siempre es justo ti que se ellos. Es que sois unos toca huevos. Así que bueno, compañero, comienza el partidazo que se vive aquí el Madrid jugándose la liga. El Valencia, el orgullo, como siempre. Así que comienza el partido, compañero. Vamos allá. La lleva Dani Parejo. Y ojo, porque se la lleva a Tropicones, pero se la lleva y la provoca para afuera. La he perdido, la he perdido. Vamos allá. Venga, venga, venga. Comienza el partido. Ojo, cuidado. Se ha empezado ya hace dos minutos. Pero comienza... Lo bueno. Se espera recién que ha empezado. Te imaginas. En plan, venga, venga, vamos a comentar ahora. Te imaginas. Se ha todo épico, ¿eh? Opa, ahí. Venga, venga. Funcionando esto por aquí. Ahí está, vamos. No pasa nada. ¡Eh! Ya está, ya está. Que tan motivado, tan motivado. Ese pujón así de gratis. ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Pumaa! ¡Venga! ¡No! ¡Va ahí, venga! ¡Mierda, tío! ¡Qué suerte has tenido en ese fuera de juego, tío! A ver, ¿qué dices? Si has estado la defensa ahí súper pendiente, tío. ¿Me estás contando? ¡Venga, va! Tan pendiente que la has perdido ahí al borde del área, ¿sabes? ¡Pumaa! ¡Venga, venga, venga! Pero ojo, ¿eh? Pendiente, eh. ¡Pumaa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pendiente, pendiente! ¡Pendiente, pendiente! Nada, estaba Keylor. ¡Sí, estaba Keylor! ¡No! ¡Puta vida, he saltado antes de tiempo! ¿Ves? ¿Ves lo que yo te diga? ¡Oh! ¡Madre mía, están en todas! ¡Qué presión! Los tienen completamente acojonados. ¡Vamos! Sí, sí, mira, mira, mira. ¡Acojonadísimo! ¡Hombre, acojonadillo! ¡Hala! ¡Me tira, el cerdo! ¡Venga, ¿qué dices? Han caído los dos. Eso no es nada, por favor. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo se las llevan todas! ¡Cómo pelean cada pelota los jugadores del Valencia! Sí, 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 sí. ¡Oh, madre mía! ¡Cómo pelean cada pelota! Están en todas. Y... ¡Y ahí está! Venga, sí, sí, funcionando ahí. ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! Se la lleva el Valencia. Atención al pase, que puede ser determinante para Paco Alcácer. ¡Vamos, ese pase! Quiere recortar y sigue para adelante. ¡Madre mía, Paco Alcácer se mete en el área al rival! ¡Nada, nada! ¡Hay portero, hay portero, chaval! ¡Madre mía! ¡Se le ponen de corbata! ¡Madre mía! ¡Venga, centra! ¡El centro de parejo! ¡Ahí lo llevas! ¡Joder, me dice centro, hijo mío! ¡No, es que era para hacer esto! ¡Pua! ¡Wow, por favor! ¡No impresiones tanto, eh! ¡Con eso, eh! ¡No, sí! ¡Tengo que impresionar! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene la carrera del bicho! ¡Venga, venga, chaval! ¡Lo dejo atrás! ¡Venga, venga! ¡Sí, vas a dejar atrás a quién! ¡Perdad, ¿tú sabes con quién estás hablando? ¡Es Barragán, compañero! ¿Con quién estoy hablando? ¡Es Barragán! ¡Es un... ¡Uy! ¡Una leyenda de la banda derecha! ¡Mira, pida la falta, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡No estás motivado ni nada con la falta esa, dice! ¡Qué dices! ¡Venga! ¡Uha! ¡Motivadillo 17! ¡Madre mía! ¡17 goles, tío! ¡Hala! ¡Venga, venga! ¡Está un puta menos! ¡Me ha quitado justo cuando iba a hacer el pase, eh! ¡Madre mía! ¡Pues claro! ¡Esa era la idea! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bale! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se la lleva Rodrigo? ¡Madre mía, Rodrigo Moreno! ¡Rodrigo Moreno! ¡Vaya, no quiere hacer el lío! ¡Se mete en la red rival! ¡Madre mía! ¡Recorta por aquí, por allá! ¡Está en todos lados! ¡Rodrigo Moreno! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Rodrigo! ¡Se la fabricó! ¡Para darle el último pase a André Gómez! ¡Menudo brazo! ¡Qué trabador que cofre ha hecho! ¡Le ha rebotado y se ha quedado mirándola, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Y empieza el Valencia poniéndole la liga muy difícil al Real Madrid ¡Eh! Y yo que lo vea ¡Y yo que lo vea! ¡Ja, ja, ja! Evidentemente, Strato ya sabéis que es del Barça, así que evidentemente Su entidad es la de que... ¡No! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ratatatatata! ¡Hijo de puta! ¡El francés! Vamos a ver, es que igual... ¡Chaval mía, mía, que centro de Marcelo es primera! Al primer toque y ¡pum! Para romper la red de la portería del Valencia A lo mejor es que tengo que ponerme serio, ¿sabes? O sea, es que... Vamos a ver, venga, va ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Chaval mía, te la esperabas, eh! ¡Hijo de puta! Bueno, no pasa nada porque queda mucho partido y todavía queda tiempo para que el Valencia haga otro más ¡Aojo! ¡Madre mía, que se la quiere llevar por aquí, por allá, pim, pam! ¡Pero no! No, 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 va a ser que no, eh Sí, sí, va a ser que sí, va a ser que sí Tú tranquilo, ahora verás Sí, 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 estoy viendo, estoy viendo, eh Tú, tú mírala bien, tú mírala bien Recupera el Valencia Recupera el Valencia de su campo, pero la lleva para arriba rápidamente Este es para Rodrigo Rodrigo se la pasa a André Gómez André Gómez se mete por el medio de los dos jugadores Se queda solo delante el portero André Gómez La va a chutar, pero se la quitan en el... Pero no, no, no chuto, no chuto, no No chuto Se lo ha pensado demasiado No le permitieron chutar Pero... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡No, no! ¡Era fuera juego! ¡Pero si era fuera de juego! ¡Pero si era fuera de juego! ¡¿Qué dices?! ¡Ta ta 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 ta! Esa, pero jo... ¡míralo! ¡Atención! ¡Has tocado dos pelotas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te he dicho que iban a quedar 3-1 en la vía real De momento me falta uno pa' hacer mis pronósticos realidad en el juego ¡Venga, venga! ¡Ah, man! Es que esto no puede ser, no puede ser ¡Ah, Rodrigo, va! Yo he dicho que a dos, dos, así que... En realidad, también, eh ¡Vamos camino de qué? ¡2 a dos! ¡Compañero! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! ¡Pero despejá, cabrón! En verdad mi pronóstico también está ahí, depende de quién marque ahora, si tú o yo De momento los dos vamos bien encaminados Se viene James, se viene James, se viene James, se viene James, James, James ¡Gol! ¡Ratatatatatata! ¡Ratatatatata! ¡Vamos! Mi pronóstico ya se ha hecho realidad Cabrón ¡Muestro de puta! No ha pasado nada Cuidado, en Valencia, ¿eh? Madre mía, ¿eh? No ha pasado nada Esto no ha terminado todavía, esto es la primera parte Hoy creo que no quieren ganarle, ¿eh? Nada, nada, olvídate, olvídate, esto todavía no ha terminado Vamos a matar un poquito el partido aquí, que no se emocione Madre mía, y lo mata ahí como... ¿Qué? Rastrero ahí Rastrero, ¿eh? Venga, 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 recuperando la bola ya Me cago en la hostia Casi me voy a ir Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos a ver ahí! Recuperando pelotas, joder Sí, 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 y volviéndolas a perder desde tiempos inmemoriales Ahí, ahí, y volviendo a recuperar Y volviendo a perderla Y volviendo a recuperar ¡Aaah, joder! Venga, ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos, oso Vamos ahí, lo lleva a Febulín Vamos ahí, lo lleva a Febulín para el cácer ¡Joder, al cácer! ¡Aaah! ¡Ay, mía, al cago en la puta de grosso! ¡Upa ahí! ¡Hostia! ¡Dios! Falta, falta, falta ¡Qué cero, chaval! Por eso, sí, así es que falta Toma Rippy ¡Vamos! ¡No! ¿Para qué le doy a la X? ¡Puta vida! ¡Uy! Es que sí, se me va un poco ¡Pero reúmela! Vale, vale, vale ¡Joder! ¡Hostia, qué falta le he metido! ¡Puf! Vale ¡Venga, amarilla! ¡No, tío, amarilla! ¡Hombre, y el roja tenía que haber, sí! ¡Tío, hombre, ya tocó no te flipas! ¡Hombre! ¡Venga, vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Madre mía! ¡Cómo controla Febulín! ¡Y ese! ¡Pero la! ¡Puta vida! ¡Upa ahí! ¡Venga, hombre! ¡Si estáis tres! ¡En serio, tío, todos los rebotes del mundo! ¡Upa ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya está! ¡La pierde, la pierde! ¡Ahora sí que sí! ¡Sale el Madrid! ¡Sale el Madrid tocando! ¡Vamos, el Madrid como toca, como toca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pah! ¡Pumpa! ¡No! ¡Fuera juego, fuera juego, fuera juego! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Dios! ¡Qué suerte has tenido, tío! ¡Has sido la humillación perfecta esa! ¡Qué suerte has tenido, cabronazo! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, que pase, Pac-Man, que hacerse que va solo! ¡Madre mía! ¡Qué puto pase! ¡Más, más, más pase que nunca! ¡Increíble! ¡La magia en los pies de este hombre! ¡Madre mía! ¡Solo ante el portero! ¡Mira qué pase! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo ha roto la defensa! ¡Cómo ha roto la defensa! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Y Paquito Alcácer dando el gol a su equipo! ¡Fallado, tío! ¡Esa más el ira que te iba a hacer ahí! ¡Madre mía! ¡Del 4-1 al 3-2! ¡Del 4-1 al 3-2, compañero! ¡Tranquilo! ¡Madre mía! ¡Lo que parecía victoria y seguridad del Madrid! ¡Está más cerca de ser empate del Valencia! ¡Es que ahora mismo el partido está roto, eh! ¡Una segunda parte entera para hacerte un par de golitos! ¡Se puede, se puede! ¡Vamos allá! Como le dé la vuelta a un 3-1, Stratus, sería muy humillante para ti, eh! Porque tú ya que me ganes, bueno, sería normal, porque habiendo ido 3-1... Pero si le llego a dar yo la vuelta... Después de llegar dándome 3-1... ¡No tiene por qué, oye! ¡Sería muy humillante, Stratus! ¡Madre mía, sería muy humillante! ¡Sólo te digo que esto puede ser muy humillante! Sí, sí, eh, la humillación hecha... Hecha realidad, hecha persona. Gran humillación, mejor persona. ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Paquito, Cácer! ¡Que va a ser el tercero en la cuenta del Valencia! ¡Esto es impresionante! ¡El Valencia le da la vuelta al marcador! ¡Madre mía! Y como siempre, una nueva asistencia mágica. Una cosa, darle la vuelta es empezar a ganar, no empatar, ¿eh? ¡Hasta donde yo me he entendido, eh! Tranquilo, 3-1 y acaba de comenzar la segunda parte. ¡3-3 en dos minutillos! ¡Madre mía, Stratus! ¡Venga, venga, venga, vamos! ¡Hay tiempo para otro! ¡Joder, que sí, hay tiempo! ¡Vamos, que como le dé la vuelta! ¡Oh, vaya! ¡Qué malo, por favor! ¡Solo, tío! ¡Solo! O sea, ¿tú sabes lo que es estar solo? Sí. ¡Es lo que estás tú! ¡Wow! ¡No, tío! ¡Ojo, se puede venir otra asistencia mágica! ¡Madre mía! Ese por ahí, se va para la banda Fegulí. Fegulí quiere recortar hacia adentro, pero hacia afuera. Le quiso hacer el lío, pero no lo equivoco. Pero bueno, igualmente. Va a ser que no. ¡Saque de banda para el Valencia! ¡Vamos allá! ¡Puja! ¡Vale, vaya, por favor! ¿Y eso qué mierda es? Se me fue un poquito de las manos. Un poquito, dices, ¿sabes? Y vamos ahí. ¡Vamos! ¡Cómo recuperas! Valencia está en todas. ¡Oh, está en todas! ¡Vamos! No hay pelota que no toquen mis jugadores, ¿eh? Da igual que acaben llegando a ti, pero la tocan. Sí, eso sí. Todo tiene que pasar por mis pies. No pasa nada. Quiere hacer un pase de putilla, pero no lo consigue. Pase de putilla, dices, ¿sabes? Por favor, pase de la muerte. Mira, Paco el Cácer. Madre mía, Paco el Cácer. Madre mía. Quiere pasarse a la banda Fegulí. Fegulí que la termina perdiendo. Pero puede recuperar el Valencia de nuevo rápidamente. Si entra esta pierna, pero no. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Ahí está la presión de los jugadores del Valencia. Venga, venga. Sí, sí. Era fuera del juego, era fuera del juego. De todas formas. Estás motivado, estás motivado. O sea, no, por eso la he dejado. Vale, 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 venga. Todavía está la presión en el ambiente. Vamos, vamos. El Valencia logró empatar el partido. Vamos, Cristiano. Y ahora se viene muy arriba. Madre mía, el Valencia. Que se viene arriba. Atención. Esto puede ser una nueva asistencia mágica. No pueden dejar solo a Pacito el Cácer, porque si no, la pierden. Y... Me he equivocado en el cambio de jugador. ¡Hop ahí! ¡Vámonos! Madre mía. Se la juega. Recorre, corre, reportero que se salga. Y Garner. Vamos allá. Ojo como se venga el 4-3. Extratus. Esto. Puede ser, oye. No te quiero decir nada. Pero... Escúchame. ¿Y esos cornes tan raros que haces? Yo qué sé. Así es como me salen. Madre mía. Me salen solos. Esa ha sido buena. Esa ha sido mejor, yo creo. Esa ha sido tremenda. Esa ha sido tremenda, tú. Y que yo la vuelvo a repetir. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. La lleva Gaya. Que no sé qué hace en esta banda, pero la lleva Gaya. Vamos a... ¡Oh! Uy. Sí, te la llevo a robar, madre mía. Uf. ¡Madre mía! ¿Qué haces, tío? Recupera el Valencia de nuevo. Por Dios. Uy. Esa hace Ulis y su vida adelantado. Madre mía. Vamos ahí. Nos apoyamos en el portero. ¡Yepa! Vale. Vamos. ¡Vamos! Sí, señor. Madre mía. Que pase para Rodrigo. Rodrigo se mete en la banda. Se mete en el área. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso era el 4-3. Por Dios santo. ¿Cómo tienes tanta suerte? ¿Cómo tienes tanta suerte? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Madre mía. Tiene el huevo de corbata. Ya sabe que como mierda se juega la liga y se juega el orgullo. Y la dignidad de haber ido ganando 3-1 en su propio campo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo! Que la quiere hacer, pero no la hace. Porque está de atojo. Se ha ido, se ha ido con la tontería, ¿eh? Pero sigues en la misma zona todo el rato. Total, pana. Sí, sí, pero se ha ido. Pana. Se ha ido. Total, pana. ¡Ojo! ¡Uy! Tío, en serio, tío. Marcelo, macho, de verdad, ¿eh? Pierna mantequilla. Pierna mantequilla. ¡Madre mía, tío! Y la tiene que despejar. Venga, minuto 77, chicos. Hay tiempo para marcar otro gol. El Valencia puede darle la vuelta. Y hace la historia. ¡Oye, claro! Y hace la historia porque siempre se recordaba toda la vida como el Valencia dejó sin liga al Real Madrid. En ese alcaderazo. Igual que el tamudazo. Y yo que lo vea. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Que no pasa nada! ¡Venga, no pasa nada! ¡Chaval, por favor! Están veniendo. Te pensabas que el chuto iba a ir para arriba, tal y cual. Iba a ir un poquito más potente, no sé. Vamos, es lo que me esperaba. Le faltó pierna, le faltó pierna ahí. ¿Vale? ¡Venga! Pero, tío... Estamos motivados también. ¿Sabes que? Hostia, has chutado a mil veces mejor de fuera. Estás tirando a 200 metros, compañero, por favor. Ya igual, yo he chutado con Cristiano desde tan lejos y chutaba con fuerza al cabrón. Vale, vale, no pasa nada. No pasa nada, mucho lo estás tocando ya, ¿eh? Demasiado, para mi gusto. ¡Eh! Me ha frenado, ¿eh? ¡Joder! Con los putos cortes. ¡Venga, vamos! ¡Que todavía está en juego el partido! ¡Joder! ¡Joder! ¡Al puto límite, vamos! A esa, me has quitado muy bien, ¿eh? Hay que reconocer que me la has quitado muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Venga, venga! ¡Gánale la puta carrera! ¡Me cago en todo, parejo! ¡Es que... ¡Joder, mío, por favor! ¡Me cago! ¡Joder! ¡Vamos, otra! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Se la lleva, madre mía! ¡Se quiere meter en... ¡Ay, puta madre! Y recupera de vuelta a Valencia. Queda tiempo para una. Queda tiempo todavía. El Valencia quiere tirar de orgullo. ¡Madre mía, el Valencia! ¡La pasa en la banda! ¡Ahí está para Rodrigo! ¡Rodrigo está en el área! ¡Madre mía! ¡Ojo, que Rodrigo recorta! ¡Se mete dentro! ¡Ahí lo lleva! ¡Rodrigo hace el pase del amor! ¡Te la falle! ¡Se la falla! ¡Me cago en la puta, madre! ¡Farí el demonio! ¡Joder! Vale, vale, vale. ¡Upa ahí! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 3-1 3-1 Y te empata el partido Stratus Y casi llega el cuarto Eh, pero ha llegado No, así que Pero casi además por partida Triple, cuádruple, quíntuple O sea ¡Ayar! Y ojo al Cácer Que se lleva el MVP del partido La vaselina se ha quedado en el palo ¡Dios! Ha sido la clave Del 4-1 al 3-3 Ha sido la clave A partir de ahí se ha roto el partido Sí Es super Increíble Pero bueno Oye, ojo Porque yo que he dicho Yo he dicho que empataban, ¿eh? No, no, me has dicho dos Yo he dicho dos a dos Yo he dicho dos a dos Pero el empate ahí está Yo he dicho que Yo he dicho tres a uno Perfecto Yo he dicho que empataban dos a dos En la realidad Pero también hemos dicho que empata Así que yo he dicho que empata Pero bueno El caso Tres a tres No, o sea Por goles no habrá sido, ¿no? Porque aquí ha habido goles Para todos los aficionados Por lo de Valencia y para lo de Madrid Habido seis goles aquí Y bien ricos Y mira ese gol Madre vez Increíble Pero bueno, da igual El caso Tres a tres, chicos Hemos empatado Podéis recordar como siempre Que ahora llega vuestro momento Ponernos en los comentarios Vosotros Cómo pensáis que va a terminar el partido Recordad que este partido Es muy importante Porque el Madrid Se enfrenta Al rival más duro De los que hay De los tres Aspirantes a la liga De Barça, Atlético y Madrid Ahora mismo el más duro Lo tiene el Madrid Contra el Valencia Y es el que peor está Porque está encima A un punto No depende de sí mismo Así que Aquí el Madrid Si comete un solo fallo Se le va a la liga Así que Aquí hemos empatado a tres Yo he dicho que van a empatar a dos Estratus dice que va a ganar A tres A uno Pero el caso Es que Ahora Decidnos vosotros Por los comentarios Cómo pensáis que van a terminar Si pensáis que va a ganar el Madrid Si pensáis que va a ganar el Valencia Y de paso Ya que estamos Decidnos Quién pensáis que finalmente Va a ganar la liga Pues que oye Ya puestos No os lo decís por ahí Estratus ¿Estás por ahí? Sí, estoy ahí Vale, es que digo No sé si me han caído los cascos o no Pero el caso Que esperamos que os haya molado Gente Como siempre Darle a like ahí A Man Salva Por vuestro equipo Y nada Si os ha molado Pues ya sabéis Recordad suscribiros Para no perderos nada Y recordad que abajo en la descripción En el canal de Estratus Vamos a ir a jugar El Barça Español Donde el Barça también En ese derbi Se jugará también la liga Ya que un error del Barça También sería fatal Así que nada Lo dicho Esperamos que os haya molado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós Bye bye